Música Iniciamos la lectura de los diarios de circulación nacional con el periódico Listín Diario No sigo más, nunca más Promesa de Abinader al proclamar la constitución Encabezó el acto en que fue proclamada la cuadragésima reforma a la constitución En el salón de la asamblea nacional Donde destacó que la alternabilidad en el poder se ha consagrado ahora para siempre Ede este niega los datos de sus grandes deudores El terrorista del metro sueña con su libertad Danilo Medina retiene el timón del PLD Y homenaje a José Miguel Bonetti El empresario fue reconocido por la soberana orden de Malta Por su liderazgo y compromiso con los más necesitados Además, en los enfoques, artículos de opinión Víctor Hugo en el ojo de la tormenta fiscal de Leónel Fernández Y en el editorial, un paso en falso Esos son los titulares del periódico Listín Diario Veamos qué tiene El hoy, de hoy, altas tasas de interés y falta de mano de obra Afectan la construcción en la República Dominicana Recuerde que los proyectos habitacionales de todo el país Usted va y se encuentra con un 95% que son haitianos Eso lo digo por experiencia propia Porque donde voy he estado ligado de una u otra manera A través de mi esposa a ese sector Y uno va y no hay ni con quien hablar español A esos proyectos residenciales En otra información Bueno, ahí está la proclamación de la modificación De la constitución de la República Dominicana Es la foto principal en el día de ayer en el Congreso Nacional También dice que crisis de la enfermería En el país solo hay tres enfermeras por cada 10 mil habitantes O sea que mucho menor de lo que es requerido De lo recomendado Licey hunde a las ailes y bañas en el sótano Dos blanqueadas Ni el sábado ni el domingo Licey las ailes pudo hacer una carrera En lo que tiene que ver con el béisbol dominicano Que tenemos más adelante República Dominicana firma acuerdo con la NASA Que permitirá exploración espacial Danilo Medina seguirá al frente del PLD Pujols Que Johnny Pujols Gana la Secretaría General Esas son las informaciones más importantes En el hoy de hoy Continuamos Elías Ruiz Matuk Con el Caribe En el periódico El Caribe Proclama nueva constitución de la República Dominicana En su versión número 40 Abinader destaca el valor de esta reforma Como un compromiso solemne con la democracia Y afirma que es el alma de nuestro pueblo El presidente Abinader junto a la vicepresidenta Raquel Peña Los vicepresidentes de la Cámara Legislativa Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco Y los titulares del Tribunal Constitucional Nampoleón Esteves El Suprema Corte de Justicia Luis Henry Molina Y en los extremos durante el acto De la proclamación de la Carta Magna Finjus también critica La doble función de Pimentel Considera que designación de AAPP Es violatoria a la ley Papa denuncia la masacre de niños en las guerras Pide la desescalada bélica en Ucrania y Oriente Medio Danilo seguirá en la presidencia del PLD Pujols El secretario general Introduce párrafo a carta Magna Inspirado en vacío legal de La Vega Los asambleístas modificaron el segundo párrafo Del artículo 274 Para establecer un mecanismo de sustitución En casos en el que el alcalde Y vicealcalde renuncien En el centro León Jiménez Seguimos mirándola al futuro María Amalia León Explica la trayectoria de los 60 años Del concurso en León Jiménez Esos son los titulares del periódico El Caribe Veamos que tiene El día de hoy día La foto principal Fue lo de ayer en el Congreso Nacional Con la proclamación de la nueva constitución Como compromiso Con la alternancia Dice Abinader Que proclama esta nueva constitución Danilo Medina Resulta reelecto como presidente del PLD DGII Actualiza registro de contribuyentes Doyles ponen contra la pared A los Yankees de Nueva York Aunque no contra la pared Es un 7-4 y van dos O sea que si ganan En el día de hoy Ahí si es un tema Contra la espada de la pared Pero lo cierto es que Es una situación muy preocupante Para el equipo de los mulos El Brahms Además dice que Casi el 20% de los conductores Usaron alcohol En plan piloto de la Churchill Y finalmente Dice la información más importante En el periódico El Día Que las aislas perdieron anoche otra vez Las informaciones en el periódico El Día De hoy día Continuamos con El Diario Libre En el periódico Diario Libre Reforma Constitucional Reenvía el continuismo Al pasado dominicano Asamblea Nacional Dominada por el PRM Se reúne y se en la oposición Y da paz al cambio De la carta magna Impulsado por Abinader Sectores económicos En el Cibao Piden cambios en migración Sostienen que La política de deportaciones Genera problemas En la producción agrícola Y la construcción Por lo que solicitan Flexibilizar Las deportaciones El riesgo de vivir Junto al Osama El drama que viven Los residentes De las orillas del río Osama Cada vez que llueve Y las aguas crecen Es terrible Sus residentes Cuentan su horror La presencia En el país Del Islam Y el judaísmo No solo el cristianismo Está presente De entre las religiones Confieles en República Dominicana En la foto de portada Y pie de foto El presidente De la Asamblea Nacional Ricardo Santos Y el presidente De la República Dominicana Luis Abinader Muestran el documento Que contiene La nueva constitución La cual incluye Cambios significativos Como la reducción De la cantidad De diputados Y la unificación De las elecciones Congresuales Municipales Y presidenciales Para el año 2032 También establece La imposibilidad De un tercer Período presidencial Esos son Los titulares Del periódico Diario Libre Veamos que tiene El periódico El nuevo diario Que nos habla De la nueva constitución Proclamada ayer Por el presidente De la República Nos habla también De que República Dominicana Y la NASA Afirman acuerdo Que permitirá Exploración Y desarrollo De la industria espacial Y que Finus advierte Sobre ilegalidad En doble designación De Carlos Pimentel Esas son Elías Amigos televidentes Las informaciones En el periódico El nuevo diario Nos vamos ahora A los digitales Así es En los periódicos digitales Como usted bien afirma El periódico Siete días Punto com Punto dos Trae consigo La encuesta ACD media De la reforma Constitucional Precisamente Habla Dice Que tan de acuerdo Está con prohibir La reelección Presidencial Para Para allá De dos Períodos Consecutivos Entonces Dice Población Está de acuerdo Mayoritariamente Con la reforma Constitucional Que se proclamó Este domingo El alto costo De la vida La delincuencia La violencia Inseguridad Desempleo Y corrupción Principales problemas Afectan población De acuerdo A la encuesta ACD media Las pérdidas Totales De energía Ascendieron A 43.9% En la energía Comprada Por las EDES A julio 2024 UCT Advierte Que tomará Plazas Y calles Para defender Derechos De los trabajadores A la cesantía Y el gobierno Contempla Utilizar los fondos De presiones Para financiar Proyectos En el sector Energético Cierran votaciones En Uruguay Aseguran voto Entre un 70 Y un 90% De los inscritos Para elegir El nuevo presidente Esos son Los titulares Del periódico 7 días Punto com Punto De o Veamos que tiene Proceso Tiene la encuesta De ACD media Dice más del 10% De la población Consideraba La reforma fiscal Propuesta Como uno De los principales Problemas De la república Dominicana Además Bueno Nace un desglose De otras preguntas Que se hicieron En esta edición De la encuesta ACD media Danilo Medina Aclara Que no le interesa Ser candidato Presidencial Recuerda Puso él El transitorio Del nunca jamás Y el presidente De la república Revela Rechazó propuesta Para rehabilitar A Danilo Medina Esas son Las más importantes Informaciones En el periódico Elproceso Punto com Punto de o Concluimos Con la lectura De los diarios En este lunes 28 de octubre Vamos a la pausa Cuando regresemos Venimos Con las internacionales Y los deportes De los 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 de